Juanjo, cuando quieras, adelante y muchas gracias Pues muchísimas gracias a ti voy a empezar con esta pantalla primero porque vamos a ir cambiando de un sitio a otro entonces, bueno, ante todo daros las gracias a Cámara de Comercio en este programa y yo quería comentar un poco con vosotros pues una serie de cosas vamos a hablar de YouTube Marketing bueno, mi nombre es Juanjo Amengual como ha dicho, como ha comentado pues Pedro desde la Cámara llevo desde el 88 en Marketing y me he especializado en algunas áreas una de ellas es en Marketing en YouTube por eso estamos aquí y vamos a hablar, voy a explicaros un poco lo que vamos a hablar durante estas dos horas que se hacen muy largas pero bueno, espero tener voz para ayudaros como bien ha dicho Pedro pues a lo largo de este seminario, de este taller de YouTube Marketing, de Marketing en YouTube lo vamos a intentar hacer muy práctico yo voy a ir saltando de una pestaña a otra vamos a ir a un Chrome voy a intentar que no se solape con OBS Studio vamos a intentar hacerlo de una manera sencilla lo primero que voy a explicaros aquí un poco es por partes lo primero de todo es esta pequeña presentación que ha hecho Pedro lo cual os agradezco lo segundo es explicaros un poco que YouTube Marketing no es una pieza suelta de marketing esto se supone que está dentro de un entorno que tenemos que vigilar que es nuestro plan y nuestro objetivo hablaremos de estrategia hablaremos de por qué YouTube y hablaremos cómo funciona un canal en YouTube cómo funciona el buscador de YouTube cómo funciona hacer un canal cómo hacer un canal cómo posicionar un vídeo cómo usar herramientas de creatividad cómo hacer campañas intentaremos hacer todo esto en dos horas es una ensalada mental brutal pero bueno como esto quedará grabado luego lo podéis repasar el tiempo que haga falta yo tengo ahora mismo bueno esto del teletrabajo es una cosa interesantísima porque he abierto todavía más los canales audiovisuales lo primero que tenemos que tener en cuenta es que YouTube es un canal no es una finalidad es un medio con lo cual si la finalidad de los que estáis aquí es una finalidad que no está muy clara pues el medio os servirá un poco medio pensionista lo que se trata es simplemente de tener en cuenta de que esto es un canal con lo cual lo previo al canal es tener un plan todos los recursos que voy a hablar en este seminario en este taller todos los podéis bajar si queréis en comovender.info hay un formulario y os lo envía a una página donde estarán los canales que os aconsejo las páginas que hablo etcétera incluso los slides de esta presentación esto quería antes avisarlo entonces la madre del cordero ¿qué es? pues es tener un plan o sea estar en YouTube no significa no es una finalidad como no lo es estar en Facebook o no lo es hacer email marketing la finalidad viene previa a saber quiénes somos cuál es nuestro valor competitivo quién es nuestro cliente objetivo qué hace cuál es nuestra propuesta de valor de producto de precio nuestra propuesta para que al final el cliente se enganche y luego pues usar el medio que es de lo que vamos a hablar en este en este episodio de YouTube marketing esto es muy importante porque el canal no lo es todo porque si yo hago tonterías de 20 segundos y me pongo a bailar pues mi reputación van a ser esas tonterías bailando yo como empresa tengo que comunicar algo y no tengo que comunicarme algo al tuntún tampoco puedo hacer publicidad pura y dura porque el mensaje ya no cuaja la gente recibimos más de no sé cuántos ya me he perdido 5.000, 6.000 impactos cada día en nuestro cerebro solamente ve en primer lugar pues una marca que conocemos en segundo lugar algo que necesitamos y ahí voy a incidir en tercer lugar una oferta irresistible y también voy a incidir en esos tres campos esto es lo que nuestro cerebro ve si yo os preguntara ahora a todos los que estáis asistiendo aquí os agradezco que estéis aquí en directo si yo os preguntara ahora por ejemplo en qué narices estáis qué necesitáis o en qué narices estáis pensando o qué ha visto vuestro cerebro hoy en vuestro medio digital os preguntaría qué marca ha visto es muy posible que me digáis una de estas tres una marca que os soleis usar aunque sea un aftershave o aunque sea una bebida por ejemplo la segunda sería una cosa que necesitáis oye yo es que necesito una pantalla y el cerebro ha visto esa pantalla en ese medio digital o la tercera es algo que sea una oferta irresistible y una oferta irresistible no es un descuento de un euro en un Apple 12 sino en un Apple 13 da igual una oferta irresistible es oye yo no necesito un Apple pero ostras he visto que hacen un iPhone a mitad de precio pues el cerebro lo capta todo lo demás lo odia esto hay que tener en cuenta porque a la hora de hablar de la estrategia que vamos a seguir en YouTube tenemos que intentar enamorar a esa persona para que siga para que para que vea ese vídeo o esa campaña en YouTube para que al final nos tenga como referente de lo que estamos hablando o vea nuestro producto si me apuras entonces nosotros queremos llevar nuestro producto en un mundo en el cual es audiovisual preferentemente Cisco que es una empresa una multinacional muy importante ya dijo que este año con precisamente el 80% de los contenidos serían audiovisuales Cisco no sabía que habría una pandemia y que el bicho aumentaría ese porcentaje a mí me encanta hablar de estadísticas y las estadísticas las fuentes tienen que ser serias con lo cual para mí es válido que el mundo se está convirtiendo en muy audiovisual la gente lee poco la gente consume a través de este aparato sobre todo porque lo tenemos a un metro de distancia de nuestra vista de nuestra voz de nuestras orejas y el tema audiovisual es cada vez más potente de lo que vamos a hablar desde todo esto pero antes quería también deciros que esta ensalada mental de hoy no se trata de una píldora en la cual lo veáis y ya seáis unos masters en YouTube y posicionéis mañana el vídeo que queráis posicionar y hagáis una campaña que sea extraordinaria y os veáis a forrar y vais a comprar un vele y descapotable al salir de casa no el marketing es un maratón no es un sprint olvidaros de los vendihumos que os vendan esa historia porque no es así el marketing requiere de esfuerzo requiere de persistencia y requiere de objetivo dicho esto y ya no me planto en muchas más bases de lo que va a ser este seminario si no tenemos claro que nuestra base de estructura de lo que vamos a hacer en YouTube obedece a un plan a quien soy a quien quiero enamorar y que quiero conseguir y donde está ese señor esa señora ese chico y además cual es mi propuesta de valor que voy a comunicar por muy bien que lo hagamos tipo spot publicitario pues no va a ser efectivo por eso es importante a la hora de hacer una casa tener ese plano y construirla y luego si usar YouTube Marketing para que serviría el canal de YouTube Marketing bueno lo vamos a ir viendo y ahora si tras esta presentación que yo considero que es importante deciros que vamos a empezar por los slides y vamos a ir saltando también voy a compartir Chrome por lo cual voy a ir saltando de un sitio a otro como ha dicho Pedro al principio yo voy a hacer parones en cada bloque porque aparte de estar pendiente de lo que tengo que decir y estar pendiente un poco también de saltar de un slide a otro y que no se solape la cámara cuando abro YouTube etcétera sí con lo cual de vez en cuando haré un parón cuando yo considere que la temática del tema de lo que voy a hablar hoy va por temas o va por capítulos haya terminado pues yo intentaré solventar esas esas preguntas que me hagáis insisto que en como vender.info podéis encontrar luego todos los recursos que aquí vaya vaya a comentar vamos a empezar a compartir pantalla y vamos a compartir la pantalla de los primero de todo de los slides vale espero que se vea yo creo que sí o sea que vale vamos allá para adelante me voy a la pantalla perfecto vale pues dicho esto los recursos estarán aquí como he dicho en como vender.info dicho esto deciros que ¿qué es YouTube? me voy a explayar lo mínimo posible y voy a intentar evitar la paja que ya sabemos que los formadores muchos suelen hacer eso ¿no? poner mucha paja yo voy muy directo al grano quizás por eso vais a tener una ensalada mental un poco potente pero no puedo obviar la importancia y el significado de lo que significa YouTube por eso voy a hacer unos slides de presentación de canal como no podía ser de otra manera yo soy consultor de marketing genero ingreso a las empresas a través de la transformación digital hago planes de marketing y en estos momentos prácticamente en mi experiencia personal desde que abrí un canal hace ya prácticamente un año y medio dos bueno lo abrí hace tiempo pero me dediqué en serio a ello más que nada para aprender porque yo soy de los que uso las herramientas para luego trasladarlas a los clientes y que yo pueda transmitirles exactamente de qué va esa herramienta si entra en la táctica de la estrategia que hemos generado pero os tengo que decir que me ha sorprendido mucho que mis clientes me llamen de todo el mundo y que yo esté ahora mismo haciendo consultoría en todo el mundo gracias a una serie de posicionamiento en YouTube de unos vídeos que hice hace un año y medio o hace dos YouTube es un buscador no es como Facebook no es como Instagram no es aparte de una red social es un buscador los principales buscadores de todo el mundo son Google y después YouTube por este orden pero es que YouTube pertenece a Google claro tate matamos dos pájaros de un tiro cuando buscamos en Google ¿qué posicionará también? lo veréis luego porque haremos pruebas posiciona los vídeos de su primo hermano de toda la vida que es YouTube entonces tiene una serie de ventajas como buscador pero como plataforma social media ¿en qué posición está? pues en este momento según datos de Oberlo que es una plataforma bastante seria vamos que no es Mantas García yo me llamo García segundo por eso lo puedo decir sino que simplemente la fuente es importante las estadísticas creo yo importante saber que en estos momentos hay más de dos mil millones de usuarios y está por debajo de Facebook en cuanto a las más populares en tercer lugar como veis está WhatsApp en base a uso Facebook Messenger luego ya los chinos WeChat luego Instagram la mitad prácticamente y ya bajamos a a TikTok y a otras que no vienen al cuento las redes sociales preferidas en el 2019 tampoco variaba mucho de lo que estamos comentando ahora los datos sí que varían ha subido a dos mil millones y son redes sociales con usuarios activos mensuales la fuente es Statistat que es una fuente seria entonces aquí tenemos un poco los datos de prácticamente finales del 2019 como veis Facebook es la más potente de todas YouTube es en la segunda no hablamos de audiovisuales hablamos de redes sociales porque YouTube es una red social pero sobre todo es una fuente audiovisual de consumo no me voy a explayar en todo esto pero sí me voy a explayar en esta porque es interesante porque dice en cuanto a plataformas online de consumo online cuando digo consumo online hablamos pues de todo lo que sea consumir online o como red social pues en primer lugar está YouTube como veis los datos no están actualizados antes del 2018 como veis en esta estadística pero sí habla de Estados Unidos pero se puede extrapolar ya sabéis que hay muchas cosas que se pueden extrapolar de ese país de ese gran país por otra parte el tanto por ciento de americanos adultos que dicen que han visto bueno pues que en online a través del móvil o a través de aplicaciones pues como veis en primer lugar está YouTube en segundo está Facebook muy por debajo prácticamente a la mitad Instagram Pinterest LinkedIn Snapchat Twitter Whatsapp y Reddit bueno qué se está gastando en estos momentos no difiere mucho de este slide se está gastando más de un 30% de la publicidad en digital en este canal que es YouTube no voy a a meter mucho más en estadísticas porque creo que debemos ir un poco más al grano aquí tenéis una estadística muy interesante sobre de los usuarios que ven los proveedores online y sus redes favoritas por encima de Netflix como veis está YouTube la fuente también es bastante seria entonces no es una fuente cualquiera voy a ver si puedo compartir la fuente es Comscore y Google vale me vais a decir que Google es de YouTube sí pero Comscore no entonces es una encuesta bastante interesante también hecha en los Estados Unidos de América bueno empecemos no podemos empezar a hablar de YouTube sin saber a quién nos dirigimos por lo que en primer lugar como os he dicho vamos a hablar de la estrategia estamos yendo paso a paso vale hemos dicho que es YouTube es una red social pero sobre todo y muy sobre todo es un buscador y es un canal audiovisual con lo cual está en tendencia es un buscador está en el mundo audiovisual se puede consumir desde esta plataforma desde cualquier plataforma que tengamos y desde luego conectándolo con un Chromecast o en una Smart TV en cualquier plataforma que tengamos en el salón de casa que no sea un móvil un iPad etcétera etcétera ¿qué necesita nuestro cliente? ¿por qué os pregunto esto? pues porque si vamos a usar la YouTube tenemos que saber pues exactamente para qué lo vamos a usar nuestros clientes tienen un problema o varios tendrán un problema de que esto va a servir para pues desde para una consultoría una psicóloga para un consultor de marketing pero también pues alguien que tenga hambre que quiera comprar o que tenga una necesidad no cubierta ¿no? porque el mundo se trata de según la pirámide de Maslow de cubrir necesidades entonces posiblemente yo quiera tenga una necesidad tenga un problema es que quiero irme de viaje porque estoy estresado una necesidad no cubierta o porque necesito moverme necesito un coche ¿no? entonces hay que tener muy claro cuáles son pues esos problemas esas necesidades porque luego vamos a segmentar para llegar a ellos y vamos a tener que contar cómo solventamos ese problema o cómo solventamos esa necesidad a través del canal yo no soy experto en lenguaje audiovisual vamos a ver pero lo que sí está claro es que como consumidor la gente consume y ve como he dicho antes por neuromarketing lo que necesita una marca que habitualmente usa o una oferta resistible por eso nosotros vamos a usar a la hora de hablar a través de YouTube sobre los sueños los problemas y sobre las soluciones que nosotros aportamos porque de lo que se trata es de que nuestro cliente pues nos vea nuestro cliente nuestro avatar nuestro target nuestro público objetivo a quien queremos sorprender y perdonarme que haga este pequeño inciso y vuelva otra vez a la estrategia cuando yo hablo con un cliente le pregunto siempre ¿quién es tu cliente? y en el 90% de los casos me dice todos no no queráis contentar nunca a todos en vuestra estrategia en YouTube porque no es posible voy a hacer dos frases que son muy buenas la de Confucio que dice que si quieres atrapar dos liebres no cogerás ninguna ¿vale? y la segunda que alguien dijo alguna vez no recuerdo quién que no sé cuál es la fórmula del éxito pero sí sé cuál es la del fracaso que es intentar contentar a todo el mundo si tenemos claro quién es nuestro cliente y lo que necesita nuestra estrategia en YouTube va a estar bien encaminada si queremos matar moscas a cañonazos nuestra estrategia en YouTube no va a contentar a nadie y no vamos a ser especialistas en nada vivimos en un mundo de especialistas vivimos en un mundo de menos generalistas con lo cual vivimos en un mundo donde el contenido sí importa y el contenido es el rey lo primero que os aconsejaría es que jamás de los jamases y también lo aconsejo a la hora de hacer una web os miréis el ombligo y habléis de yo mime conmigo yo soy yo 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 hablar del problema del cliente y de la necesidad del cliente si queréis atraerlo y que haga un clic en ese objetivo que queremos para que se suscriba para que compra para que le dé un like si queréis yo tengo una forma de entender el clic un poco más interesante no el like de por sí el branding se lo pueden permitir las grandes multinacionales y todo lo que pase de no ser multinacional tenemos que ir a la venta pura y dura por si no queda claro vamos a usar el marketing de contenidos para a través del canal que es YouTube llegar a nuestro cliente objetivo y enamorarlo que nos vea en primer lugar y enamorarlo el contenido es el rey entonces de lo que se trata como veis en este slide que no me voy a enredar mucho es de atraer a nuestro cliente posicionar y hacer un top 10 de los problemas que tiene nuestro cliente esto es una cosa que os invito a que hagáis ¿vale? hacer un top 10 de lo que realmente preocupa a vuestro cliente a vuestro comprador si no sabéis hacerlo por la intuición que no os aconsejo vale más que lo hagáis a través de herramientas que también os puedo exponer aquí ¿vale? os puedo exponer la primera herramienta que yo os aconsejaría sería por ejemplo una herramienta que sería la de Google Ads o incluso Facebook Ads o incluso en YouTube como vamos a ver a posteriori ¿por qué? porque usando esas herramientas podemos hacer una estadística de qué es lo que busca en referencia a mi negocio los clientes y esa estadística va a misa cualquier intuición que vosotros tengáis no sirve absolutamente para nada estadísticamente no yo es que creo que mis clientes les gusta esto bueno pues ¿quién te lo ha dicho? yo es una intuición mía bueno en base a intuiciones nos podemos pegar grandes tortazos como empresa para mí hoy saber qué es lo que necesita nuestro cliente es consultarlo a Google Ads lo haremos un pequeño inciso luego sobre esto es consultarlo a estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y saber si los clientes demandan esto o lo otro es consultarlo a YouTube también se puede saber qué es lo que más ve la gente también por supuesto es empezar con nuestros clientes habituales y preguntarles qué les preocupa qué tontería ¿no? pues sí coger a esos 10 clientes los más importantes los que más facturen los que más beneficio saquen y decirles oye a ti que te gusta a ti que te preocupa a ti que te gustaría saber a ti que te gustaría escuchar a ti que te gustaría ver sobre eso si nos hacemos una idea podemos construir nuestro marketing de contenidos y luego tenemos ya contenidos para emitir en nuestro canal de YouTube o emitir en YouTube para que el buscador lo indexe y también colocarlo en nuestras webs en nuestras redes sociales bla 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 pero teniendo esto muy en cuenta ¿de qué podemos hablar una vez tenemos ese top 10 de preocupaciones o de necesidades de nuestros clientes o de gustos de nuestros clientes o de sueños de nuestros clientes pues podemos hablar de hacer una entrevista que habla sobre esto un tutorial un caso de estudio libros recomendados lo que veis aquí en pantalla predicciones la manera correcta tips trucos reacciones o simplemente explicar de qué va el producto preguntas frecuentes sobre el producto hablar sobre estos temas implica hablar sobre cosas que les interesan a nuestros clientes objetivos entonces bueno la consecuencia de todo eso es esta empresa esta persona habla de este tema que a mí me interesa luego yo puedo hacer clic en comprar o clic en conectar con esa persona es un poco un silogismo si A es B B es C A es C y acaba siendo pues C el contacto de referencia con una con una gran verticalidad y con una gran perspectiva de futuro porque si hacemos lo que hacemos y lo vamos a hacer tácticamente como veis sigo con estrategia perdonadme la pausa del café si hacemos lo que hacemos bien hecho si construimos esa base de nuestra casa bien hecha esos vídeos que YouTube tan amablemente va a albergar bien etiquetados y vamos a verlo como y bien subtitulados etcétera resulta que dentro de un año y medio alguien nos buscará nos encontrará y Tate nos llamará o hará el clic para comprar ese producto que nosotros estamos vendiendo en el mundo entero o en un mercado concreto bien quiero no perder el hilo porque todavía nos quedan ahora mismo son la una menos cinco y creo que es hasta las dos y media que tengo que estar hablando no sé si hacer una pequeña interrupción si hay algunas preguntas en estos momentos sobre lo que estoy hablando de la estrategia Pedro si tienes alguna pregunta que pueda yo solventar en el chat en estos momentos si hay alguna pregunta en el chat que pueda yo pues para seguir un poco yendo con la estrategia quizás penséis que es un poquito ostras pues yo pensaba que sería YouTuber que ahora Juanjo me explicaría cómo ser YouTuber y ya mañana no pasado ya tendría sería Rubios bueno no sé si va por ahí el tema imagino que no porque sois gente que o sí también podéis abrir un canal como el Rubios por supuesto YouTube da mucho de sí entonces se trata de meterse en el contenido audiovisual vale Juanjo en principio Claudia por ejemplo dice que se entiende todo perfectamente y Martín hace referencia a Woody Allen sobre el tema del fracaso consultas en principio no propiamente con lo que acabas de decir pero hasta ahora preguntan si puedes hacer una referencia o en un momento dado podemos meter en el chat algún link a los vídeos a los que te referías al principio que te han dado tanto tanta relevancia porque bueno pues comentan que pueden aprender de esos vídeos si es el caso efectivamente bueno gracias por las referencias Woody Allen el gran Woody Allen yo espero no hablar en Klingon intentaré hablar vuestro el lenguaje que yo suelo hablar yo intento evitar anglicismos también pero como es un mundo muy anglicístico perdón muy anglófilo el marketing viene de Estados Unidos todas las referencias de los canales las herramientas que yo uso etcétera en comovender.info os ponéis ahí y os saltará os enviaré un email con todo esto al final de todo de todo de todo este link y en mi página también estarán todas estas referencias que he estado preparando donde además de los canales que yo sigo Romo Alphonse Brian G. Johnson etcétera aparte de eso están los links también están pues una serie de links a programas que también yo utilizo fáciles de usar tanto para móvil como para desktop o ordenador ordenador normal y también pues herramientas que yo uso en el día a día pues que pueden ser tan sencillitas como un micro normal y corriente como una luz como bueno algunas cosillas que yo uso o un micro de solapa que también os voy a recomendar alguno si tengo aquí todos los cachivaches o un croma o etcétera etcétera bueno luego os explicaré poco a poco un micro de solapa pues como este que se pone se pone al móvil todo esto lo habrá links de referencia para que podáis echarle un vistazo esto es un croma vale es una pantalla verde vale donde simplemente pues también se puede usar a través de OBS que es otro de los programas que se usan para poder hacer para poder hacer bueno pues esas cosas que vamos a hacer otra cosa perdona antes de que continúes Claudia Escota te pide creo que alguno de los que has referido ya le puede haber contestado pero vamos dice si puede repetir la web donde puede encontrar los slides si en como vender punto info como vender punto info saldrá os dais de alta y os envío todos los slides y todo vale o si no en juanjoamengual.es que es mi página de referencia pero vamos a hacer referencia a esto a lo largo del vídeo voy a continuar si te parece Pedro y no tenemos más claro adelante vale entonces seguimos comparto la pantalla de nuevo bueno estábamos en el tema de los contenidos noticias de la industria reacciones a mí me gusta este de aquí abajo pues contar el problema y la solución de ese problema si os dedicáis a la consultoría o si sois pues pues bueno ¿quién manda aquí? insisto no os miréis el puñetero ombligo en las escuelas de negocios americanas en algunas las buenas cuando en los exámenes o se hacen hablan en primera persona les suspenden así directamente ¿no? como aquí en España que si suspendes pasas de grado allí les suspenden porque obligan a la gente a los que hablan de negocios a hablar en segunda persona o sea cuando nosotros comuniquemos en YouTube y en cualquier canal es mi consejo hablar del problema no habléis de vosotros vosotros no sois no sois importantes sois importantes en cuanto solucionáis un problema a vuestro cliente y ese problema pues pasa por preguntárselo antes por eso en YouTube la estrategia de contenidos tiene que ir yendo por ahí vamos a hablar del canal como os he dicho antes YouTube la gente no lo sabe porque yo siempre pregunto y esto es una estadística mía propia siempre pregunto oye cuéntame ¿qué buscadores conoces? pues Google Bing Bing Google vale pues YouTube es un buscador y además el segundo más importante y además es primo hermano y usa dicen el mismo algoritmo que Google y además posiciona por haciendo determinadas cosas que aquí os voy a contar pero también hay otros buscadores Amazon es un buscador Booking es un buscador no nos malinterpretemos porque buscadores hay los muchos hoy ¿qué ventaja tiene un buscador? bueno ¿dónde está nuestro cliente? chicos a ver ¿dónde encontramos nuestro cliente? hacemos un anuncio en Facebook hacemos un target de gente que le gustan los coches y enseñamos hacemos un anuncio en Instagram y hacemos a alguien que busca motos y se lo enseñamos el concepto de comprador nosotros lo llamamos normalmente y ahí tengo que ir con palabras ingleses pero bueno luego está el marketing lead que es alguien que tiene un interés ¿vale? y el sales lead el prospecto de ventas que es alguien que tiene interés y la necesidad en este momento entonces el buscador refleja del embudo del interés está el que no le importa un pimiento el marketing lead que tiene interés en los coches y el sales lead en la parte baja que es el que tiene interés y además lo está demostrando porque está buscando coches yo puedo interés en irme en irme a la nieve evidentemente ahora es octubre cuando hacemos este vídeo pero tengo un interés ahora pero bien tengo interés porque he pulsado algunas páginas y porque he comprado algunos elementos cachivaches para ir a la nieve pero yo demostraré realmente que tengo la necesidad urgente y voy a ser un comprador cuando voy a un buscador y digo ofertas de nieve para noviembre ofertas de viaje zapatitos de nieve bueno zapatitos de botas ya me entendéis ahí estoy demostrando que soy un lead caliente un hot lead los buscadores y youtube es un buscador nos permiten saber cuando alguien busca algo en un momento determinado el canal es no es fácil de usar no es muy friendly no es muy no es muy amigable pero como todo como todo en la viña del señor hay de todo pero hay que ponerse y ponerse a trabajar en ello y si no lo googleizáis o sea buscáis como hacer y encontraréis un montón de gente que explica como dentro del mismo youtube vale pero el canal no es muy amistoso y es como todo hay que hay que pues probar y hacer cosas para para ir a aprender el aprendizaje se demuestra pues haciendo equivocándose y etcétera etcétera si veis mi canal hice un canal tengo varios os voy a no voy a no os voy a decir que vayáis a canales de clientes míos pero si a dos míos uno es plandenfoque.com que está redirigido a mi canal personal y otro es linkedin tutorial punto buscáis linkedin tutorial en youtube y es un canal de youtube es un buscador os voy a pedir que hagáis una cosa ahora que abráis vuestro google en estos momentos google tiene que ser y así yo me permito descansar un poco y me gustaría que me comentarais lo que lo que habéis encontrado os vais a google.com y en la barra de navegación pulsáis por ejemplo como usar linkedin entonces si yo lo hago desde mi ordenador ya sabéis que los buscadores y a eso es importante saberlo personalizan la búsqueda cuando veáis mi perfil personal que lo voy a enseñar dentro de poco vais a ver que la búsqueda está personalizada y ahí vais a ver cosas de marketing cosas de cocina que me ha funcionado mucho cosas de algunos speakers liberales o no cosas de bueno veis mi personalización si yo le digo me voy a google google sabe quién soy sabe dónde estoy sabe mis gustos y va a hacer una búsqueda personalizada de lo que yo en mi navegación le estoy pidiendo porque oh sorpresa resulta que las redes sociales youtube y google quieren que tengamos una experiencia buenísima con lo cual qué es lo que nos van a enseñar lo que nos gusta y lo que nos soluciona un problema ese es el espíritu del buscador bueno si habéis buscado cómo usar linkedin imagino en casi todos los casos en google en primera página seguramente serán los vídeos de youtube si no ponéis vídeos y veréis que hay varios vídeos míos posicionados son míos porque sale mi careto sale mi cara y sale mi cuerpo y sale serrano entonces ahí vais a ver cómo funciona un buscador entonces yo he posicionado esos vídeos y os explicaré cómo lo he hecho pero si vais a youtube vais a hacer ese pequeño salto si lo hago yo saldré yo y no tiene sentido que lo hagamos hacer lo mismo y os saldrá también lo mismo entonces el buscador funciona de esta manera y para nosotros hacer el trabajo de SEO de posicionamiento en youtube tenemos que hacer determinadas cosas que espero poder explicaros en esta ensalada mental que estamos viendo aquí bueno como veis esto es un pantallazo no me he salido no me he salido no me he salido al canal en youtube el 70% del tiempo lo pasamos en la plataforma debido a las recomendaciones este es el canal de las recomendaciones cuando nosotros vemos un vídeo que es la parte de en medio luego youtube nos recomienda y que nos recomienda pues en base a nuestra navegación nos dice este te puede gustar porque youtube como el resto de canales chicos youtube quiere que os quedéis pasando horas 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 y horas dentro de su canal igual que facebook igual que instagram igual que todos los canales eso es lo que quiere por eso os va a recomendar en base a vuestra navegación los vídeos que más puedan responder a vuestro perfil y con esto es importantísimo porque es importantísimo esto pues porque fijaros que si colgamos un vídeo en youtube y ese vídeo lo posicionamos bien con las palabras adecuadas y etiquetas adecuadas pues resulta que youtube nos va a hacer un trabajo por nosotros nos va a recomendar es que es la leche youtube va a recomendar nuestro vídeo a gente que tenga que le guste pepe jeans pues si nosotros hablamos de pepe jeans es que lo va a recomendar hay que hacer unas cosillas para que lo recomiende que ya voy a ir diciendo entonces es un canal proactivo si vosotros colgáis un post en facebook se muere se muere ya está ya está lo habéis colgado es efímero dura un día dura que se ha compartido una semana bueno ya está no es un buscador si lo hacéis en instagram obvio deciros que tampoco es un buscador entonces youtube es el único canal que va a ir si lo hacéis bien recomendando vuestro vídeo a lo largo de toda la vida si ese vídeo tiene valor si ese vídeo está bien etiquetado y si ese vídeo pasan cosas en ese vídeo que vamos a ver en este en este en este taller seminario bueno como decía tenemos que cada vez que pinchamos en uno de los vídeos de la columna derecha y luego os explico por qué no lo hago en directo porque yo tengo una serie de herramientas que tapan esa columna y no lo veríais cada vez que pinchamos en esos vídeos en la columna de la derecha se va llenando de recomendaciones o sea nos está poniendo aquí las preferencias personales cuánta gente ha visto cada vídeo y si lo ha visto entero solo en parte eso es lo que tiene en cuenta de nuestra navegación si yo me zampo un vídeo de Carlos Arguiñano que os recomiendo y estoy una hora viéndolo lo veo hasta el final youtube se queda con esa historia si yo lo veo un minuto también se queda con esa historia si yo le doy el like se queda con esa historia si yo hago un comentario se queda con esa historia entonces cuando me vaya a recomendar vídeos me va a recomendar vídeos de el estilo de Carlos Arguiñano porque yo le he dicho a youtube que me he quedado una hora viéndolo con lo cual me gusta le he dicho a youtube que le he dado un like con lo cual me gusta y le he dicho a youtube que he hecho un comentario con lo cual me gusta y que me va a enseñar o recomendar youtube cosas que me gusten cosas que tengan las mismas etiquetas la misma temática el mismo contenido etcétera así funcionan un poco los algoritmos en las redes sociales en general porque vuelvo a insistir son maquiavélicas y diabólicas y quieren enseñarnos un poco de dopamina lo que más nos gusta por eso nos enganchan como la droga de la dura entonces nosotros de lo que se trata es de que conozcamos un poquito que youtube también ejerce esa labor de dopamina cómo funciona el canal de búsqueda en youtube bueno en primer lugar nosotros buscamos luego lo veremos hacemos y youtube nos sugiere en la barra de herramientas nos sugiere búsquedas y qué sugerencias hay ahí esas sugerencias que aparecen al estilo de google es similar la maquinita son sugerencias en base a visualizaciones por ejemplo si yo le pongo youtube enseguida me pone youtube marketing como hacer un canal en youtube es en base a lo más buscado pero también a mi navegación personal esto tenerlo muy claro si si el el vídeo es para toda la vida no es efímero como pueda ser pues una cosa pues muy concreta espero que los vídeos de la pandemia dentro de tres años o dentro de dos pues no salgan ni en recomendaciones o sea que cuanta más droga toméis de pandemia más vídeos os van a enseñar de pandemia y más desesperados y deprimidos vais a estar vale que lo sepáis esto en general en todas las redes pero youtube también funciona así youtube se alimenta también de google entonces a partir de aquí nos estima que es lo que nos va a enseñar en base a nuestra navegación también en google en base a nuestro lo que hemos puesto en los buscadores y en base a todo lo que estamos consumiendo cada día a través del móvil a través del fijo querramos o no y no pongáis por favor con este texto prohíbo que youtube y google indexen mis gustos porque eso es un absurdo es totalmente absurdo porque ya habéis vendido vuestra alma al diablo cuando habéis abierto vuestro perfil de gmail de youtube o de facebook ahí sale un contrato muy largo que nadie se lee donde dice que habéis vendido absolutamente todo vuestro vuestro tráfico todos vuestros gustos y casi casi os habéis hipotecado la casa y habéis vendido el niño pues eso es de lo que se trata además es que no puede ser de otra manera para que youtube te dé una buena una buena navegabilidad y uso le tienes que dar permiso para que youtube estudie lo que haces y lo que dices y como lo dices igual que google igual que facebook igual que whatsapp eso no es nada nuevo dopamina para el cuerpo bueno las búsquedas como veis cuando hacemos una búsqueda pues esto está en inglés pero bueno empiezan desde arriba a abajo vale cuando nosotros ponemos how to tie como atar lo primero que nos enseñará youtube es como atar un nudo como how to tie a bow tie how to tie a durac veis va poniendo a medida en base a en base al número de búsquedas veis que aquí aquí no lo pone 42.000 búsquedas pero youtube te enseña lo más buscado desde arriba y eso es una pista para saber si hay negocio también en lo que nosotros vamos a hacer y es una pista para ver otra cosa muy importante en marketing para analizar la competencia que hace como lo hace y que funciona porque porque si hay algún vídeo si nosotros vendemos coches y hay algún vídeo que lo hace bien vendiendo coches estar arriba de todo cuando hayamos una búsqueda en youtube pues vayamos a ver qué narices hace identifiquemos al mejor copiemos al mejor dentro de nuestras posibilidades y luego ya si queremos mejoremos al mejor es la teoría de lo obvio japonesa bueno vamos a hacer un pequeño inciso para ir directamente al canal este es un canal de youtube yo quería antes que vierais la búsqueda en youtube que os he prometido que haríamos vamos a ir al canal youtube.com entonces aquí está mis búsquedas este es mi canal vale lo que pasa es que yo tengo un programita que os voy a enseñar que es vidIQ que luego os voy a poner donde salen las estadísticas de visualización yo ahora mismo pues 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 2500 visualizaciones en las últimas 48 horas esto es un programita un aplicativo que no viene en youtube pero que luego os enseñaré este es mi canal yo estoy viendo mi canal personal en estos momentos y por qué me sale el chuizo al cual sigo porque me gusta y como le he dado like me gusta el iphone bueno me gusta Juan Ramón Rayo y por eso me recomienda Juan Ramón Rayo me gustan los perros y las chorradas de los perros y yo también me recomienda esto me gustan las chorradas de lo que dice Irene Montén las chorradas también me recomienda esto me gusta el club de los viernes me gusta bueno pues aquí define un poco mis gustos ¿no? me coloca aquí un poquito lo que yo mira aquí hay comida yipchichev lo cual os recomiendo también el guide del Ibane el guide del Iébana que parece que el mundo se va a acabar cada día pero bueno muy mal no se va no se lleva comida ¿veis? esta es la personalización que os quería mostrar supongo que estáis viendo youtube en estos momentos pero yo voy a hacer una búsqueda y voy a decir por ejemplo aquí ya veis aquí he puesto lo que he buscado antes para ponernos el link de todos mis a los que yo sigo ¿no? y los que he aprendido y continúo aprendiendo porque en esto ya sabéis que no se dejará de aprender nunca por ejemplo cómo usar fijaros estas respuestas que me está dando el buscador es cómo usar linkedin cómo usar linkedin para vender cómo usar linkedin para empresas cómo usar twitter aquí está personalizándome mi búsqueda pero luego ya me dice cómo usar palillos chinos cómo usar la nueva escopeta de fortnite cómo usar which estos son búsquedas a nivel mundial ¿vale? y luego cómo usar o cómo o por ejemplo puedo buscar algo que yo esté buscando vamos a poner un ejemplo pues quiero buscar pues una una tela muy mona no vamos a ver un coche voy a buscar por ejemplo pues un fiat fijaros lo que pone aquí fiat 500 fiat 500x fiat tipo pero tengo un problema ¿no? cómo funciona el fiat 500 híbrido si yo quisiera posicionar un vídeo sobre un fiat 500 o quisiera posicionar algo que tenga que ver con ese coche pues fijaros que las más búsquedas ahora mismo es cómo funciona el fiat 500 híbrido cómo funciona el locker de fiat cómo funciona el motor de un fiat 600 cómo funciona bueno te va dando una serie de cosas si yo le doy aquí al enter me va a dar la búsqueda estamos entrando en el buscador aquí a la derecha veis la herramienta que os he dicho que es muy potente donde dice si hay competencia hay baja competencia y poco volumen de búsqueda pero hay baja competencia ¿eso qué significa? que si quisiéramos posicionar un vídeo aquí sería fácil ¿yo por qué lo veo? lo veo por tres cosas que vais a ver en este seminario primero casi nadie de los que están en primera línea han puesto esto que veis aquí una carátula que llame la atención este tío sí que lo ha hecho todos simplemente han subido el vídeo y no se han molestado en poner las palabras claves fijaros también que yo me doy cuenta que es posicionable no porque me lo diga VidaIQ sino porque yo he puesto cómo funciona el fiat y ninguno de estos lo pone cómo funciona el fiat en el texto ni siquiera en las primeras palabras de la descripción con lo cual yo digo aquí si yo hiciera un vídeo bien hecho pusiera una carátula que llamara la atención y además el título del vídeo fuera cómo funciona el fiat y además en el texto pusiera cómo funciona el fiat bueno YouTube entendería que es un vídeo que habla de cómo funciona el fiat ¿vale? entonces en mi caso por ejemplo vamos a poner es que yo si hago una búsqueda la boya la boya no es correcta porque yo voy a poner cómo usar LinkedIn pero es que si os pongo cómo usar LinkedIn ¿veis todo esto que sale aquí? cómo usar LinkedIn cómo usar LinkedIn para vender cómo usar LinkedIn para empresas cómo usar LinkedIn para buscar trabajo cómo usar LinkedIn desde cero de mayor a menor son las búsquedas que hace la gente en general con estas palabras con lo cual ¿de qué vamos a hablar? bueno tenemos una idea ¿y qué vamos a poner por escrito en la descripción ni en el titular? tenemos otra idea vamos a poner Enter aquí sale cómo usar LinkedIn qué es LinkedIn y cómo funciona y por qué sitúa un vídeo por encima de otro hay varios parámetros y los vamos a ver uno es la frecuencia o sea si yo acabo de subir un vídeo ahora y tiene muchas visualizaciones saldrá por encima de otros que subieron hace dos años pero este vídeo mío que está en cuarta posición tiene dos años tiene 120.000 visualizaciones y como veis está más o menos usa una carátula ¿la veis? y también usa emotis para llamar la atención y las palabras clave perfil en LinkedIn 2020 aunque sea hace dos años tutorial curso de LinkedIn porque son las palabras más buscadas y yo mantengo calentito un vídeo de hace dos años en el top de arriba el vídeo es patético pero bueno aquí hay otro que también es mío y también las listas de distribución que luego hablaremos de ellas ¿vale? fijaros en la diferencia en que haya carátula aquí como hablamos de marketers de gente que se dedica al marketing casi todos han puesto una carátula ¿la veis? y a cuál mejor o sea aquí estamos en un segmento este amarillo es mío fijaros como llama la atención hay que llamar la atención de entrada cuando subamos un vídeo ¿por qué? porque si yo hago clic aquí o sea YouTube usa para saber si un vídeo es bueno en las búsquedas yo posicionar este vídeo que veis aquí amarillo si yo hago clic si yo he hecho una búsqueda y he hecho clic y he entrado y he visto ese vídeo voy a parar la de esto significa para YouTube que ese vídeo es relevante luego va a subir de posición igual que Google perdonad vemos unos anuncios que me colocan aquí salto el anuncio y empiezo a ver el vídeo ¿vale? punto final a partir de aquí le podría dar al like le podría hacer un comentario podría hacer mil cosas que vamos a ver ¿veis un poco cómo funciona el buscador? yo creo que quería simplemente que vierais un poco por encima por qué el buscador y por qué es importante hacer una buena carátula y lo vamos a ir viendo si me permitís voy a dejar de compartir de nuevo y nos vamos a ir a las preguntas del buscador que estamos hablando del buscador antes de entrar en lo que es el siguiente paso que son las listas de distribución y del canal en sí o sea que Pedro estoy quedando sin voz ayúdame habla cuéntanos un poquito alguna cosilla cuéntanos las preguntas que hay en el canal a ver si puedo si puedo responderlas un poco mientras yo me bebo un vasito de agua que me alivie un poco la garganta vale bueno en realidad ahora en este momento hay pocas preguntas salvo salvo que nos piden vamos te piden que repitas más despacio el nombre del programa para ver la lista de visualizaciones que es el BitQ pero vamos que no no he entendido bien bueno todos insisto como se escribe vamos a ver aquí saldrán con un link en esa página que he dicho se llama VIDIQ es que tienen unos nombres que claro si los digo tendría que deletrearlos yo de todas maneras entiendo que que me pasaras algún resumen de tu presentación lo mismo el resumen de todo esto el slide la presentación todo yo se lo enviaré a los que han asistido al taller efectivamente si no en como vender.info insisto os saldrá la página donde está todo y os saldrá también os envío un email donde salen todas esas estas continuamos entonces con la lista y bueno te pregunta también Martín si vas a explicar cómo hacer la carátula si vamos a ver a mí me gustaría lo tengo previsto os voy a decir qué programa uso perdona antes de que bueno te hago la otra pregunta que tengo en este momento programas sencillos de edición que recomiendes y cómo se crea el canal vamos a ver al principio de este índice os he dicho un poco que iba a hablar de estrategia del por qué YouTube cómo funciona el buscador ahora hablaré del canal del posicionamiento de la creatividad de cómo funciona el canal yo sigo un guión no voy a saltar de un sitio a otro por desgracia para ver todo eso tenéis que quedarnos hasta el final o ver el vídeo grabado cuando os lo pasen pero no os preocupéis que todo eso lo vamos a ver también quiero hacer un poco mención de que no puedo resumir el trabajo ni puedo ni en dos horas lo vais a saber vais a ser un máster en YouTube eso lo dejo para los vendehumos que venden cursos que en dos horas te hacen millonario en dos horas no vais a aprender voy a intentar transmitiros todo lo que yo he aprendido en cápsulas y se aprende como el movimiento andando entonces os rogaría que tengáis en cuenta que esto sirva para empezar vuestro marketing vuestro mercadeo o vuestro posicionamiento de marca en YouTube hay canales donde podéis profundizar al margen de lo que se hable aquí y estos canales por supuesto hablaremos de ellos intentaré de verdad todo esto estas respuestas están pero voy a responderlas al final incluso el canal que uso incluso haremos una prueba de cómo hacer una carátula muy fácilmente perdonad que no los responda ahora pero intentaré seguir el guión y como sé que la respuesta viene luego es otra cosa que también es interesante en YouTube anotarlo cuando vosotros hagáis un vídeo intentar porque YouTube YouTube barema que ese vídeo es bueno por la cantidad de tiempo que está la persona viendo ese vídeo lo he comentado antes si esa persona está un segundo y se va YouTube dice este vídeo es malo si una persona está hasta el final del vídeo este vídeo es bueno y qué hace con eso lo posiciona voy a usar un viejo truco de youtubers que es si os quedáis hasta el final vais a ver toda la lista y todos los tips especiales que os quiero contar así mantenéis un poco el calor en ese vídeo para que la gente vea más el vídeo y YouTube lo posicione y y y y y y y y